Hola que tal como están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a enseñar a preparar este panqué de limón que está súper delicioso y es muy fácil de hacerlo. Así que pues quédate aquí conmigo que comenzamos. Aquí ya tengo todos los ingredientes listos y vamos a necesitar 3 huevos grandes, 1 cucharadita y media de polvo para hornear, 1 cucharadita de vainilla, 3 cuartos de taza de leche entera, 2 tazas y media de harina, 3 cuartos de taza de azúcar, 1 limón y 5 onzas de mantequilla sin sal. Lo primero que haremos es rallar la cáscara de limón y nos aseguramos de no llegar a la parte blanca porque eso amarga el pan. Ahora vamos a partir el limón porque vamos a utilizar el jugo de todo el limón. Ahora vamos a exprimir el limón. Y ya que tenemos listo el jugo, ahora lo que haremos es ponerlo en la leche porque vamos a preparar un suero de leche y esto nos va a servir para que nos quede un pan súper jugoso y muy esponjocito. Aquí nada más revolvemos un poquito y lo vamos a dejar ahí por 5 minutos mientras preparamos lo demás. Aquí ya tengo listo un bol y los ingredientes que vamos a mezclar. Y vamos a poner la mantequilla. Y la mantequilla debe de estar a temperatura ambiente o tipo pomada. Ahora vamos a poner el azúcar y la vainilla. Y con un batidor globo vamos a empezar a mezclar estos ingredientes. Y ahora vamos a poner los huevos pero los vamos a ir poniendo de uno en uno. Y aquí mezclamos muy bien. Y ahora vamos a poner el último huevo. Y seguimos mezclando. Y ahora vamos a poner la ralladura del limón. Y ahora vamos a poner la mitad de la harina. Vamos a poner también el polvo para hornear. Y también vamos a poner la mitad del suero de leche que como pueden ver ya está listo, miren. Y vamos a poner la mitad del suero. Y vamos a poner la mitad de la harina. Y vamos a poner la mitad de la harina. Y pues esta mezcla yo la estoy haciendo con un batidor globo porque muchas personas me han dicho que no tienen una batidora. Y pues la verdad es que para hacer un pan no necesitamos a veces la batidora. Con un simple batidor globo es suficiente. ahora vamos a poner el resto de la harina y ponemos también el resto del suero de leche y seguimos mezclando hasta que no haya grumos de harina en la mezcla aquí nada más mezclamos muy bien y pues como pueden ver es muy fácil de hacerlo y la verdad es que queda riquísimo este pan está perfecto para el desayuno o el cafecito de la tarde y pues como pueden ver esta mezcla ya casi está lista miren aquí ya vamos a retirar el batidor globo y aquí ya tengo listo un molde para panqué y como pueden ver ya lo tengo engrasado y enharinado así que ahora voy a poner toda la mezcla aquí en el molde y aquí nada más emparejamos un poquito y ahora lo vamos a llevar al horno por 50 minutos y miren ya saqué mi pan del horno estuvo ahí por 50 minutos y ya está listo yo ya hice la prueba del cuchillo pero la voy a hacer de nuevo para que ustedes vean que ya está ahora lo voy a dejar aquí en el molde por 15 minutos para poderlo desmoldar ya desmoldé el pan y ahora lo que voy a hacer es poner un poco de glaseado y este glaseado que estoy utilizando es un glaseado de queso crema es uno de mis favoritos y pues en el canal ya tengo vídeo de cómo hacer este glaseado y uno clásico también así que en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de ese vídeo por si no lo han visto ahora voy a decorar un poco este panqué y voy a estar utilizando un poco de ralladura de limón también voy a utilizar una rebanadita de limón aquí miren ya tengo una rodaja de limón y nada más le corté un poquito y ya aquí la ponemos aquí encima también voy a utilizar una frambuesa y unas hojitas de menta pero ustedes lo pueden decorar a su gusto y así es como queda este panqué como ya vieron es muy fácil de hacerlo y queda delicioso espero que les haya gustado esta receta y si fue así regálame un me gusta, comparte mis vídeos y suscríbete si es que aún no lo haces por hoy es todo me despido, les mando besos, bendiciones y hasta la próxima Bye